psicólogo, licenciado Hugo Hernández, pero hoy viene a traernos una atenta invitación y la presentación de un libro. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Bien, bien, aquí. Gracias otra vez. Gracias por acompañarnos. A ver, dígame usted, ¿cuál es el motivo de su visita el día de hoy? Ah, es que mira, hoy tengo algo especial. Sí. Bueno, todos los días son especiales, pero hoy más especial porque, miren, este, fíjense que escribimos un libro en el despacho en donde estoy, este, de desarrollo organizacional, que es Remus y Asociados, y, este, el, el día primero de diciembre, o sea, este domingo, a las, a las once y media, en el salón Agustín Yaini lo vamos a presentar. Entonces, bueno, la, la idea es que, este, platicarles un poquito de lo que trabaja esto. Hemos hablado de la cuestión de la, de la psicología y de la psicología de las organizaciones, que es la cuestión del desarrollo, desarrollo organizacional y humano. Perdón, me puse nervioso. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Entonces, este, bueno, la idea de este, de este libro, pues es darles un panorama, una probadita, pero no tan chiquita, a manera de lo que es la cuestión de la psicología de las organizaciones, vuelvo a lo mismo que es el desarrollo organizacional y humano. Bueno, en este libro vamos a hablar de lo que es, por ejemplo, el cambio, de lo que es, híjole, una parte muy importante, la cuestión del liderazgo de las mujeres. Ándale. ¿Eh? ¿Qué tal? Oye, qué padre. Ahí está, entonces, para que no se lo pierdan. A ver, entonces, la cita va a ser el primero de diciembre, domingo, ¿en dónde? En la Expo Guadalajara. Expo Guadalajara. En el Salón Agustín Yáñez, a las de once y media a, este, doce y media, más o menos. Aproximadamente ahora. Dime una cosa, ahí vamos a poder comprar el libro. Claro. Nos van a autografiar. Ah, ahí estamos, ¿verdad? De hecho, vamos a estar aquí, este, si no todos, a lo mejor la mayoría de los autores. ¿Cuántos autores son? Este, somos, híjole. Bueno. Bueno, somos más. Son como cinco. Híjole, ¿cuánto tardaron en hacer este libro? Eh, mira. Con tu dirección, porque ya me imagino que tú fuiste el iniciador totalmente. Ah, qué caray. Qué barbaridad. Bueno, fíjate, este libro. Vean tanto a las mujeres. Sí. Las ama a las mujeres, enamorado de las mujeres. Así es, ahorita les digo un poema de mujeres. No, no, no. A ver, vamos. No, 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 pero vamos. No, no. Bueno, entonces, nuestra presentación el primero de diciembre a las. A las once. Once de la mañana que lleguen ahí. Once y media que lleguen antes. Antes, por favor. Perfecto. Porque la cuestión del estacionamiento y todo ese tipo de cosas está medio difícil, ¿no? Correcto. Entonces, este, y, ¿qué más me preguntaste? Que vamos a autografiar el libro. Así va a haber autógrafos, así es. Y bueno, dentro de los elementos así importantes, la cuestión de mi participación ahí fue de calidad de vida. Calidad de vida. Cuatro reglas. ¿Qué podemos hacer para gozar de la vida? Que padre. Porque una pregunta importante es, ¿vives en el mundo o vives para el mundo? Y ahí viene todo. Entonces, ahí viene todo eso. Igual, vamos a abrir también la cuestión de la música, la importancia de la música en las organizaciones. Entonces, pues, aquí vamos a estar con todos ustedes que nos acompañen, que va a ser todo el público, ¿verdad? Y, pues, no te rías, pues, a eso, así es, ¿no? Productores, camarógrafos. Todos, todos ahí va a estar, ¿verdad? Un aplauso por el doctor Hugo, por su gran libro. Así es. Sus compañeros también, gracias Hugo. Sí, no, no, al contrario, gracias otra vez por este espacio, que de vez en cuando me invitan, pero bueno, ya estamos. No se crean, no se crean. Oigan, por cierto. Él dice que se niega. Nomás como comentario. Dime. Dentro de los nuevos países que ahora nos ven aquí en el canal. En Centroamérica. Así es. En uno de ellos, nosotros como Remus y Asociados estamos, que es en Guatemala. Entonces, saludos a Guatemala. Así es. Y ojalá y que podamos ir a todos los demás países que ya nos estamos viendo ahora. Poco, poco, poco. Ahí vamos, ahí vamos, así es. Poco, poco. Gracias, Hugo. Felicidades, muñeco. Aplausos. Aplausos.